hoy os traigo un postre facilito de café con leche vamos a empezar echando la leche en un cazo le vamos a poner a calentar un poco de leche como una taza la vamos a mezclar con la maicena así evitando los grumos y lo diluimos bien y aún así la vamos a colar por si acaso ahora tenemos en el cazo la leche y la maicena le damos unas cuantas vueltas y añadimos el azúcar morena o panela lo que tengáis tres cucharadas de café soluble lo mezclamos bien lo calentamos y cuando esté así con esta textura que ya haya cuajado lo vamos a echar en un molde que lo hemos impregnado de mantequilla previamente lo metemos al frigorífico y más o menos en unas dos horas lo tenemos cuajado ahora lo desmoldamos y le vamos a ilustrar por encima con cacao así lo espolvoreamos bien y finalizamos con unas bolitas de colores y eso está listo para comer chavales un postre súper fácil y que está muy bueno hasta la próxima